Una canción, una canción mexicana que te sepa güey Ni una Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito Aquí el alcohol es bien bendecido Desde Perú Desde Perú Esto es lo más rico que puede haber ¿De dónde es eso? De Colombia, de Medellín Medellín, Colombia De corazón Para México Para ustedes los güeyes Y las güeritas ¿Te podré decir? Güeritas y bueno, las más bonitas Salud Ahí ve Y se tiene que hacer así Vas caminando aquí en Japón Y de repente dice Vinatería güey Dice vinatería güey Y ahí dice vinatería güey Y aquí dice Y aquí dice Y aquí está acá Oh Hola Hola Dijo hola Dijo hola Dijo hola Estudiantina 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 A ver ¿Hablas español? Sí ¡Por Dios! Aquí todos hablamos español Todos hablan español ¿Eres de España o no? No, no, en México ¿De qué parte de México? ¿De Guanajuato tú? Yo vive en Guanajuato Sí No mames El león El león Yo en Guanajuato, Guanajuato la capital ¿Tú también hablas español? No No Sorry No No Pásale, Carmen Pásale ¡No mames! Me siento... ¿Español? No... No... No, no... No, no... 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 Si hablabas español No... Ah, bueno... Ahí la llevas, ahí la llevas ¿Y después? Él no me enseñó mi día No... No... ¡Oye, pinche! ¿De dónde estás? Eh... Porque tú lo pediste Comer frutas y verduras ¿Te vas? ¿Por qué yo quiero que te vayas? ¿Y a la hora? ¿A la hora? ¡Que yo quiera! ¡Me detengo! Yo sé que mi cariño... ¡Esa no! ¿Por qué me meo? Y aunque quiera si no... Es una amiga... De Bolivia ¿Bolivia? Bolivia ¡Viva Bolivia! Él es ecuatoriano ¿Ecuador? ¡Hola! ¡Hola! ¿Y tú? ¡Nao-san! ¡Nao-san! ¿Japonés? ¿Japonés? ¿Pero hablas español? ¡No! Estamos en Japón Yo también soy japonés Pero hablo español ¡Ay, esa mamada, güey! ¿Y quién es Miguel, güey? ¡Ey! ¡Uh! ¡Ok! ¿Yapan? ¡Yapan! ¡Pero casi mexicano! ¿Por qué casi mexicano, güey? En México me encantó ¡Ah, cabrón! Sí, hablo como mexicano, ¿verdad? Sí, hablo como mexicano Hablo como mexicano Hablo como mexicano A ver, ¿y la R, güey? ¡R! ¡Ah, no mames! ¡Le salió, güey! ¡Dosita, cabrón! Sí, sí, sí Fíjame, cabrón Sí Anda con todo, güey No sé, casi mexicano Casi, casi mexicano Nomás te faltó un tequila y cartán Sí, no, sí Te vas Y manejar algunos arturos No, a ver Te vas ¿Por qué? Yo quiero Que te vayas Te falta prendértela, güey No, 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 no Te falta prendértela Ok, voy a prender Ok Gracias Otro japonés Que dice que es de Guanajuato, güey La neta yo no la creo, güey ¿De Guanajuato, güey? Sí, de Guanajuato Sí, de Guanajuato ¿De qué parte de Guanajuato, güey? De León De León De León A ver, de la R, güey ¿De dirección? R León 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 Perro Perro Le nombre Le sale la R ¿Quién de Guanajuato, güey? Es de un mexicano, güey Cerveza, güey Cerveza, güey Cerveza en Tokio, güey Oigan, Júliel, oigan Jamena El mexicano era tequila y alino, güey V 230 Tequila y alino, güey voy a mostrar al mexicano que soy él es más mexicano que el chile y es lo que el chile es mexicano un mexicano tiene que traer esto no, 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 no el chile no es de México no, 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 no el mexicano tiene que traer es mexicano es, no, no, si, si bien mexicano mexicano se le va a arragar para mi perro que pasa el tequila o no mexicano yo digo el tequila o no mexicano no me convence no me convence no me convence trae la bebecita pero no tequila así que no mexicano medio mexicano no, 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 un medio mexicano bueno, como te llamo de hoy en adelante te bautizo con el nombre de Juan Juan aquí hablamos todos español a nuestra cara hablamos todos español con el nombre de Arturo Arturo de hoy en adelante tú te llamarás Arturo Arturo ¿o qué Arturo? a ok yo no intento discutir lo lo sabes y lo sé ¿te lo sabes? ¿te la sabes? y cuando usted la la quédate solo esta noche se me olvidó esta noche tengo CD pero ¿estás segura? hay veces que estoy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa a ver la pregunta la pregunta del mío ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? pues yo soy ni de aquí ni de Iñaca no diga mexicano weón diga mexicano weón yo soy colombiano y soy con mucho orgullo colombiano pero diga soy 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 ¿cómo eres? soy soy más con chicle tengo viejas de amontón se le notó lo mexicano ok ¿hace cuánto llegaste aquí? justa cabrón hace 20 años la primera vez ¿hace 20 años llegaste aquí? 20 años 20 años la otra pregunta la otra pregunta este ¿qué es ser? ¿por qué? ¿por qué un bar we? ¿un bar? pues porque me encanta el trago cabrón pinche vato borracho tenías que ser de México ¿por qué más cabrón? tenías que ser de México weón y chilango weón weón la policía la policía vámonos vámonos pero me encantó pero me encantó que le pusiste vinatería afuera weón no mames te pasaste la vinata cabrón vamos a la vinata por su pomo no 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 se pasó de lanza el barco se pasó de lanza no 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 ¿desde dónde? ¿desde dónde estamos? ¿Tokio? estamos en wey esta es la esta es el la manzana no 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 ok pues estamos aquí porque yo sé cuánto y cuánto Bacardi y compañera y no es Bacardi casi 1800 patrocinador oficial de Scott Traveling Channel y estamos aquí en un bar México japonés se podría decir pero me gustó me gustó un japonés colombiano bailando rin pinche raro una japonesa de aquel lado puras japonesas y japoneses pero me gustó el lugar me gustó el lugar ya la perdí totalmente la perdí hola hermanitos míos les voy a contar una historia yo estaba en mi casa tranquilamente meditando haciendo oración con el traje de la estudiantina cuando de frente me marcan y me dicen que si no quiero ir a comer y les digo pues vamos no manches después me marca un amigo me dice vamos a tomar unas cervezas algo tranquilo le dije vamos llegamos al bar de un chilango en Tokio había gente bailando música chilanga música chilanga japonesas y de varios países y estábamos ahí nos tomamos un ron dos foscas dos vodkas un tequila una guarras tres ginebras ¿tomamos ginebra? sí tomamos ginebra ¿la guarras? ese no estoy seguro pero a eso sabía después como a las 5 de la mañana seguimos tomando a las 3 de la tarde desperté en otro país con una ropa extraña y un japonés hablando español y un kiki yo hablaba japonés y una colombiana hablando japonés ¡Pinche gente rara! y todos estamos hablando pero diferente no se va a hablar a la gente no se va a hablar no se va a hablar ¿qué es lo que nos va a hablar? ¿qué pasó? de Mokoto si era algo tranquilo no se va a hablar despertamos en otro país yo estaba bien agosto de la cama y no me doniste el tren de la estudiantina eso es culpa del pinche este y ese japonés habla español habla español ¿y esa colombiana habla japonés? ¿y esa colombiana habla japonés? ¿verdad? ¿y ella? ¿por qué habla japonés? pinche gente rara ¿y tú por qué hablas español? ¿y tú por qué hablas español? no, bueno, ya, ok vamos a chingarnos otras cervezas a ver si regresamos